La subida a Estepona Peñas Blancas fue, por sexto año consecutivo, el escenario de la primera prueba del Campeonato de España de Montaña. La temporada del 2019 arrancó en la localidad malagueña los días 15, 16 y 17 de marzo, con muy buen tiempo, numeroso público y una notable inscripción en las tres categorías del certamen nacional. Desde el primer momento el más rápido de todos los participantes fue Javi Villa. El piloto asturiano rodó ya a ritmo de récord con su BRC PR53 en la primera manga de entrenos del sábado y completó la primera jornada de competición rebajando en más de 10 segundos la mejor marca lograda en años anteriores en el largo y difícil trazado de Estepona, de más de 7 kilómetros y medio de longitud. El domingo Villa confirmó su dominio, batiendo de nuevo el récord de la subida en la segunda manga oficial para acabar logrando una rotunda victoria tanto en la General Strach como en la clasificación de la categoría 1 del Campeonato de España de Montaña. Desde el principio hasta el final rodamos muy rápido, no tuvimos un mero percance durante todo el fin de semana, nos acompañó el tiempo y la verdad que nos hizo las cosas entre comillas fáciles para trabajar y sobre todo para toda la información que habíamos cogido este invierno y esta pretemporada. La segunda posición absoluta y en la categoría 1 fue para Christian Brober, que compite este año con su Radical dentro del nuevo grupo reservado a las banquetas nacionales. El Marbellí fue de menos a más y tras haber sido sexto en la subida oficial del sábado, ya se situó segundo en la primera del domingo para acabar siendo el más rápido en la última manga oficial y acabar segundo en el cómputo total del fin de semana. El podio de la subida de Estepona lo completó Garicoy Flores. El vigente campeón de la categoría 2 inició la temporada del 2019 como había concluido la del 2018, ganando entre los CM promoción. A Garicoy le costó inicialmente coger el ritmo, pero aún así ya fue el más rápido en la categoría 2 con su BRC B49 en la subida oficial del sábado. El domingo, el Navarro certificó su liderato mejorando de forma notable en las dos restantes mangas de carrera para acabar imponiéndose con algo más de dos segundos de ventaja y conseguir además la tercera posición de la general Scratch. Ha sido motivación, ayuda y ganas. Tenía ganas de correr la primera carrera, un poco rara, pero contento con el resultado. El segundo puesto en la categoría 2, cuarto absoluto, fue para el joven piloto cántabro Domingo Estrada, que protagonizó un sobresaliente debut en el campeonato de España de montaña. Al volante de un Silvercar S3, Estrada ya se situó justo otras flores en la manga de carrera del sábado, y aunque en la segunda oficial, primera de las celebradas el domingo, fue superado por otro joven piloto procedente de Cantabria, Mario Asenjo, recuperó la segunda posición en la última. Para Asenjo, que rodó también muy rápido todo el fin de semana, fue finalmente el tercer puesto en el podio de los CM Promoción y la quinta posición de la general, después de ceder algo de terreno en la manga final con su BRC B49. Los tres primeros de la categoría 2 terminarán por delante del tercer clasificado en la categoría 1, el canario José Manuel González Cabrera, séptimo de la general con su BRC BR53, en la que era su primera participación en la subida malagueña. Justo por delante del piloto de la isla de la Gomera, se clasificó en el sexto puesto absoluto el vencedor de la categoría 3, Humberto Janssens. Al volante de su Porsche, el granadino marcó claras diferencias al frente de los vehículos carrozados en la subida oficial del sábado y volvió a dominar con claridad en las mangas de carrera del domingo para lograr una merecida victoria que resultó aún más rotunda por los problemas de sus dos máximos rivales. El fin de semana era perfecto, todo lo que hemos querido hacer nos ha salido bastante bien, lo entreno poco a poco, hemos hecho un tiempo bastante aceptable. El actual campeón, Gerard de la Casa, había logrado el mejor tiempo en la primera manga de entrenamientos, pero la rotura del motor de su Subaru World Rally Car en la primera oficial le dejó fuera de combate. En esa misma manga, el otro gran aspirante a la victoria, Fombona, sufrió un fuerte toque que condicionó su resultado el fin de semana. El asturiano volvió a la carga el domingo, una vez reparados los desperfectos sufridos por su Lamborghini, y acabó finalmente tercero de la categoría 3 y dúo décimo de la general. El gijones no pudo con José Alonso Liste, que completó un excelente debut al volante de su nuevo Ginetta GT4. El gallego se encontró enseguida muy a gusto con su nueva montura, y fue segundo de carrozados en las tres subidas de carrera para acabar logrando esa misma posición en el cómputo total de la categoría 3 y ser un décimo absoluto. Los diez primeros puestos de la General Scratch los completaron tres participantes de la categoría 2 al volante de 3CM Promoción de fabricantes distintos. Octavo y cuarto de los CM Promoción fue Edgar Montella con Speed Car. Noveno se clasificó a Arcaizor Docter con BRC. Y décimo concluyó Jonathan Alvarez en su estreno al volante del Tálex. En la categoría 3, por detrás del trío de cabeza, se clasificaron dos pilotos de Mitsubishi. José Carlos Ropero, cuarto de carrozados y ganador de la clase 7 con su Evo 8. Y Salvador Tineo, quinto entre los turismos y vencedor de la clase 8 con su Evo 9. A continuación acabó Manuel Maldonado, sexto de la categoría 3 con su Porsche. Por delante de Quique Perelló, séptimo en carrozados con su nuevo Seat León. Y de José Blanco Rosales, octavo de los turismos con su habitual Mitsubishi. En la clase 9, la primera posición fue para el Citroën X de Juan José Ruiz. Y en la 10, reservada a los históricos, se impuso el alemán Nicolás Seger con un Opel Cade. El primer junior fue el madrileño Gonzalo Cabañas con un Tálex. Mientras que la ibizenca Maripau Uguet terminó la primera entre las Félices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!